Dice el Pueblo, el programa de la gente. Debió empezar su discurso firmando la destitución del jefe de la policía, Eduardo Sánchez. Fue bajo su mando. Por eso que nosotros decimos que la Policía Nacional actúa como asociación de malhechores. Aún fuesen delincuentes los que iban en ese vehículo, no había que disparar. Eso es verdad. Había que preservar esa vida, un alto, se le ponchan la goma. Hay mecanismo que usted puede neutralizar, usted puede paralizar a unos delincuentes. Esto fue un acto delincuencial de los policías. Y miren, hay dos personas que le sirven a la iglesia, dos personas recién casadas, creo que dos meses tenían de unión matrimonial. Y estos delincuentes policías le quitan la vida porque ellos entendían que eran delincuentes también que andaban en este vehículo. Luis Abinader debería en la tarde de hoy destituir al jefe de la policía y todo el que estuviese dirigiendo una patrulla como esa. Porque esa patrulla no es policía. Esos son unos delincuentes que andan armados para hacer lo que quieran. Bueno, el coronel de Villa Alta Grande. Dice El Pueblo, el programa de la gente.